Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Dominio Digital. Aquí expectantes, porque los indios están llegando a la luna. Mirá si descubren la civilización en la luna. O que no está la banderita. Mirá vos, se dan cuenta que fue toda una farsa. Estamos siguiendo... Pero van a bajar en otra zona. Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Ahí estamos siguiendo en vivo. Ahí estamos en duplex con la India. Estamos a minutos de este alunizaje, donde un robot va a quedar en la luna, caminando por ahí un par de semanas. Cusimos los dedos para que así sea. Lo estamos siguiendo. Tenemos acá una comunicación recién me acaba de mandar Pablo de León, desde la NASA. Por eso tenemos así. Estamos hoy, estamos con todos los... Por todos lados. Los cuenta acá en un audio. A ver si lo puedo... Responsales en todos lados. En todos lados. Pero mire, llegó tan rápido que no hubo tiempo de pasar la producción. Lo tengo acá en mi WhatsApp. Así que vamos a ver si se escucha lo que comenta acá Pablo de León. Mientras vemos imágenes directamente desde la India. A ver qué dice. A ver, acá tengo el audio. Escuchan. Aire, vamos. Bueno, acá a pedido de Claudio hago un poco una reseña de esta nueva misión que está llevando a cabo la Agencia Espacial India, ISRO. Esta misión que va... Está supuesta a alunizar hoy en la superficie de la Luna. Se llama Chandran 2. Y es una misión que si es exitosa. Estamos esperando en un rato ver qué es lo que pasa con el descenso. La India por primera vez está haciendo una transmisión en directo del alunizaje. Si esto es exitoso, entonces la India se convertiría en el cuarto país que tiene la capacidad de colocar un objeto en la superficie lunar. Antes de eso, bueno, en primer lugar la Unión Soviética, los Estados Unidos, China. Hace unos pocos años se convirtió con dos robots. Uno en la cara visible de la Luna y uno en la cara oculta para nosotros. Y ahora, bueno, sería la oportunidad de la India en una misión muy económica si se tiene en cuenta los costos de este tipo de misiones. Solamente, podría decir, 150 millones de dólares que... Si ustedes tienen en cuenta que hoy día producir una película de Hollywood cuesta unos 300 millones, se imaginan que es bastante más económico. Y ni hablar en los valores de lo que cuesta, por ejemplo, un satélite. Los indios se han caracterizado por hacer estas misiones muy, muy económicas. Por ejemplo, su nave espacial orbital al planeta Marte costó 75 millones de dólares. Y ahora, con este módulo de descenso, que además tiene un pequeño rover, un pequeño vehículo con ruedas, que va a estar desplazando por la Luna, va a poder hasta alejarse unos 500 metros del módulo de aterrizaje, el módulo de descenso, se va a desplazar muy lentamente. Tiene un pequeño panel solar, se va a desplazar solo a... Creo que es un centímetro por minuto, una cosa así. Y, bueno, le va a dar la oportunidad a la India de decir que, bueno, también forman parte de esta nueva etapa en la conquista de la Luna, que tiene como protagonistas, bueno, por un lado a China, con este vehículo también en la cara oculta de la Luna, que todavía está operativo. Y, bueno, desde ya los Estados Unidos y Rusia, que históricamente fueron los pioneros en este tipo de investigación. Esto desde ya habla un poco de esta carrera espacial que está teniendo lugar en este momento entre China e India, ¿no? Que se están como pisando los talones en quién quiere estar primero. Así que estamos esperando las alternativas de esta nave espacial, que ya lleva más de un mes en el espacio. De a poco esta nave se ha ido acercando a la Luna, tratando de ahorrar combustible durante este tiempo. Y, bueno, hoy es el momento del descenso, del alunizaje. Así que estamos siguiendo justamente a ver qué es lo que va a pasar. Esperamos que sea exitoso y que India sí se convierta en el cuarto país en poder posarse en la superficie lunar. Este era Pablo de León. Israel, casi, la otra vez. Casi, casi. Sí, pero no tuvieron éxito. Ficieron todavía más barato ahora. Sí, sí, sí. Así que ya tenemos ahí, bueno, estamos con imágenes viendo a ver si... En tres minutos estaría descendiendo la sonda. Sí, empieza el descenso. ¿En tres minutos empieza el descenso? Sí, de la sonda, la Birkman. Tengo entendido que va a frenar de, ahora está yendo a 21.600 kilómetros por hora y tiene que frenar a 5 metros por segundo antes de ponérsela, o para no ponérsela. Claro. Y creo que el descenso dura 15 minutos, una cosa así. Bueno, o sea, estás hablando del Orbiter. El Orbiter viene a esa velocidad y tiene que frenarse, claro. Exacto. Bien, bueno, así que Olivia, dejá si querés, nosotros charlamos y mientras vemos en pantalla partida, seguimos conversando de otros temas y vamos viendo qué pasa con la llegada de la India a la luna. En un rato está llegando Ponique, que me dijo, les llevo algo, les llevo algo que ustedes no se esperan. Estuve trabajando... Una sonda lunar. Estuve trabajando toda la semana en esto, así que van a ver... Alonamorfer. No sé, no sé, dijo, llevo algo, lo acabo de resolver hace 5 minutos, estoy yendo para allá, espérenme, yo llego y 10 y cuarto con algo que realmente los va a sorprender, los va a dejar con la boca abierta, dijo Ponique. ¿El llavero para las llaves del Torino? No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, en un ratito está llegando ya Ponique, vamos a ver con qué sorpresa, qué es lo que nos trae. Una carne hecha despacito. No sé, no sé, no sé. Pero bueno. Mientras, esperamos que caiga, que aterrice la sonda. Sí, es malo. Sería buenísimo, sí, el fallido me salió. Una cosa interesante que pasaron esta semana, que me hicieron dar cuenta de que hay un patrón en algunas noticias de tecnología, que muestran un poco, ahí están aplaudiendo. Están aplaudiendo, sí, pero no falta. No sé, no sé si fue gol de Messi o... Están pasando etapas. Claro, ahí van quemando, van mostrándolas. Yo encima están en delay. Que muestran cuáles son un poco el paradigma, de cuáles son los problemas que tenemos en la sociedad hoy con las tecnologías modernas, ¿no? Y cuáles son los riesgos y también cuáles son los límites, de modo que nos pueden enseñar cuáles son las cosas que nos pueden proteger de esos problemas. Las dos noticias que no voy a desarrollar, pero que son las que me dispararon este patrón, digamos, es en 2018, en algún momento, en octubre, parece que hubo un asalto a un banco, y que a través de las cámaras de seguridad y qué sé yo, no pudieron saber quiénes los robaron, no pudieron sacar nada. ¿En qué año, perdón? 2018, el año pasado, en octubre. Entonces, ¿qué hicieron? Siguiendo una cosa que han hecho en otros estados, en otras cosas, le dijeron a Google, disculpe, Google, denme la información de todos los usuarios que estuvieron a unos metros a la redonda del banco, en una franja horaria más o menos 20 minutos del cozo del robo. Eso es una de las cosas. Y la otra cosa que también me llamó la atención y que está relacionada, y les voy a decir por qué, es esto de que Facebook está discontinuando esto de que te propone el tag de la identificación automática de la foto. Viste que vos por ahí agregabas fotos, yo hace mucho que no lo uso, pero te decía, quiere taggear a esta persona y te pone el nombre de la persona correcta. Entonces, eso no lo van a hacer más y lo que van a hacer es que básicamente vos podés decir, bueno, yo quiero que me identifiquen automáticamente, o no, vos como usuario, para que Facebook a los demás les ofrezca y directamente te lo taggee. Claro, está bien, muy bien eso. Eso está bueno. Está bueno que te dé el control de vos. Claro, claro. Ahora, lo que no significa es que si vos decís que no, los tipos no hagan la identificación de todos modos. Claro. Ahora, el asunto... De hecho, perdón, de hecho, probablemente tengan que hacerla para poder no decirle a los demás, che, decime quién es este pico. Seguramente, exactamente. O sea, tiene que existir primero una identificación automática para que no te muestre. Eso no se me había ocurrido. Para que estés en la lista de excluidos. Exactamente, eso no se me había ocurrido, es verdad. Lo que implica que le doy ya ni siquiera necesitan que el otro te taggee. No lo necesitan, no. De hecho, hace rato que no lo necesitan, ya cuando te decían el Face Recognition y te proponían el tag, ya no necesitaban que alguien te taggee. O sea, después te dejaban... Es una confirmación y además establece la confirmación de que vos conoces efectivamente a esa persona. Exactamente. Visualmente, más allá de que lo declares tu amigo o no. Exactamente. Y acá es el punto donde voy y en lo que tiene control con la otra noticia. En los otros eventos en los cuales la policía pidió los datos de los teléfonos alrededor de otras instituciones similares donde hubo robos, no pudieron avanzar en general mucho más. Porque no alcanza con esa información. O sea, además de la herramienta del Big Data o lo que sea, vos tenés que tener información. O sea, hay un límite que te lo da la conservación de la información o el uso de la herramienta. No alcanza con la herramienta para resolver un problema. Y con el Face Recognition... Y al final siempre hay una persona que toma una decisión. Vos tenés las herramientas, tenés el software y tenés una persona al final que toma una decisión. Y en el caso del Face Recognition es igual en el sentido que Facebook te ofrece y te reconoce automáticamente. Pero previamente un montón de seres humanos, principalmente uno y tus amigos, fueron entrenando a Facebook diciendo Ah, mirá, acá está Fernando, no sé qué. Acá está Chacal correteando chicas, no sé cuánto. Acá está Joel, no sé qué. Y va taggeándote en Facebook. Entonces vos vas entrenando las redes de Facebook. Sí. Entonces, y ahí es donde está el punto. Donde vos decís, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que Facebook no me taggee? Vos podés desactivar eso, pero Facebook te va a reconocer igual y chequear contra las bases de datos que tiene o contra tu reconocimiento. Pero si lo que vos haces es, no te taggeas o te taggeas siempre, no tiene con qué entrenar. De hecho, mis tags automáticos en las fotos no salen porque yo me taggeé de todo. Porque lo que hace falta no es solamente la herramienta sino las personas que colaboren y que terminen entrenando la máquina. Y en el caso de la búsqueda de los delincuentes, de nuevo, vos podés tener la herramienta y tener todos los datos que querés, pero si vos te falta información, no hay manera. O sea, si la gente que fue a atacar al banco fue sin celulares, se tapó la cara, no sé cuánto, se borró los rastros, por más Big Data que tenga, por más que Google te diga, sí, te doy todos los teléfonos alrededor que tenés, no alcanza con eso. Sí, está bien. Es cierto lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, primero, la mayor parte de la gente no comprende eso. Van a hacer cualquier desastre con el celular. No solo eso. Bueno, hay gente que hemos conocido historias, hay gente que hace desastre, hace el video y después lo sube a Facebook, mira lo que hago. Porque no toman conciencia. Están dejando una prueba de lo que hicieron. Sí, además, no sé, yo soy bastante descreído de, digamos, alguna chance de zafar de todo este tipo de reconocimientos que van a volver por todos lados. Nunca. Creo que vemos todos los días que la tecnología, en particular lo que tienen con reconocimientos, está avanzando tanto que cada vez con menos te van a identificar. Entonces, es cada vez más difícil zafar. Con que etiquete una persona una vez en tu vida, ya estás adentro. Bueno, tiene que ver con esto de la conservación de la información. La información la vienen recolectando desde otros lados. Con la colaboración... Un caso, el año pasado, creo, de un chorro en Inglaterra que lo habían enganchado a una cámara mientras estaba fanando una, vos lo ves en un mercado, y el flaco era muy parecido a Ross, de Friends. Ajá. Y se hizo famoso esa captura de pantalla porque el flaco era parecido a Ross, nada más. Y lo terminan enganchando un año después porque el Facebook lo quería etiquetar... Como Ross. Como Ross. Y lo terminan enganchando el tipo. Con una foto borrosa en un costadito. Sí, de hecho hay factores adicionales. Sí. He leído algunos papers donde hablaban de identificación del usuario por el pattern al caminar. Los acelerómetros pueden detectar tu forma de caminar, tu paso. Y hacer una estadística con eso. Tienes ciertas características peculiares que permitirían una especie de identificación biométrica de tu forma de caminar. Hablando de identificación, en un ratito vamos a ver si podemos hacer una nota telefónica con una persona que desarrolló reconocimiento facial, pero no de seres humanos. Después vamos a... En un rato vamos a estar hablando de... Por si encuentran a alguien en la luna para reconocer. En un ratito vamos a tener esa nota. Hoy venimos cargadísimos. Ahí llegó Ponique. Ahí está atrás del vidrio. Hola Ponique. Después del corte entras. No vas a... Y Daniela también. No van a venir a... No sé dónde estaban, pero no van a venir a interrumpir el programa como hacen siempre. En la sonda. A golpear todo. No, no. Vamos a hacer las cosas tranquilas. ¿Cómo anda la India? Dice más cinco minutos, dice. Más cinco minutos. Van a ver. 900 metros por segundo. Queremos agradecer a la Agencia Espacial India que le pedimos que a las cinco hagan el descenso para poder vernos en vivo durante nuestro programa. Sí, dijeron. ¿A qué hora transmiten ustedes? Bueno, le vamos a bajar esa hora. Los contactos que tiene Claudio. Los contactos. Los contactos. Bueno. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para que nos reordenemos. Entre Ponique con no sé qué. Les cuento que ya estamos en YouTube. Tuvimos una pequeña demora para aparecer en YouTube. Lo importante es que ya apareció el signito pesos abajo que es donde ustedes pueden mandar sus donaciones para esta fantástica secta digital con la cual... ¿Dónde está Osorio? ¿Dónde está Osorio? No podemos seguir con el programa hasta que no aparezca. Hasta que no aparezca Osorio. Pueden tocar el signo pesos y ver qué pasa ahí. Estamos haciendo una prueba. Recuerden de concepto para ver si Facebook... Perdón, si YouTube le muestra la transmisión a más personas cuando hay donaciones en vivo. Así que pueden tocar el signo pesos y ayudarnos con esta comprobación que estamos haciendo. Y al final, el Chacal les va a mandar las bendiciones a todos los que colaboren con este hermoso programa. Pausa. Y ya viene Ponique con no sé qué cosa misteriosa que estuvo toda la semana atrás de esto. Vamos a ver de qué se trata. Ya, enseguida continuamos. Vamos. Vamos. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, Maker Book, Desktop Metal y Curl 6, 11-4571-9875, ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grillón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grillón. Desde 2014, acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grillón 3. En Filamento Ya, vas a encontrar variedad y un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoyab.com.ar En ProSoft, vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud, tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud, entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud, conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital, un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital, ahora explotó la mesa. Llegó Alejandro, llegó Daniela, estamos todos acá reacomodándonos. ¿Puedes arrancar el programa? Trata que el micrófono quede en su lugar. Sí. ¿Podemos iniciar el programa? Ya empezamos, ya podemos arrancar, hace 20 minutos que arrancamos. Ah. Y realmente reacomodando. Acá, muy bien, Gastón Ferreo dice, si termino temprano voy al teatro a ver a Claudio. Eso son, ¿te das cuenta? Esos son oyentes. Bueno, yo también voy a ir a verte. Bien, muy bien. Hoy a las 8, Castillo y Malavia, Castillo 540, estrenan una comedia espectacular, así que hacemos procesión de la radio al teatro. ¿Se puede ir con el Torino? Se puede ir con el Torino. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Bueno, este, Ponique me tiene muy intrigado usted con su... Todos queremos saber qué es lo que le agiste. No sé por qué. Vino acá y me enchufó un código QR adelante de la mesa. Vino, llegó y se instaló su código QR acá. ¿Puedo pagar yo también ahí? ¿Puedo decir algo de los códigos QR? Ah, diga. ¿Puedes decir algo? Diga. El otro día tenía un amigo que estaba transmitiendo en vivo desde Estados Unidos, un Facebook en vivo. Estaba transmitiendo él. Y tenía una pulsera con un código QR. Y él hablaba, sí, movía la mano, qué sé yo. Y yo con el lector en un momento, toc, y le pesqué así al vuelo en la muñeca. O sea, imagínense que estaba, no es que estaba un código QR apuntando, o sea, en la muñeca de él, en tamaño completo, medio cuerpo, de acá hasta acá, ¿sí? Y le pesqué el código QR y se lo leí con el lector. O sea, que tengan cuidado que andan reboreando. Lo mismo que no pasa de abordar. No, te puedo contar algo más insólito. cuando ponen una nota en el diario o en una revista y ponen el DNI de alguien, le tapan el nombre y el número de DNI por la privacidad de la persona, ¿viste? Hay que taparle también el código QR. El código QR abajo. Claro. Es lo mismo. Y ya está. Ya está. Che, los indios se están aplaudiendo, así que algo está... ¿Algo pasó? Las sesiones todavía no... A ver, ¿podemos conectar el satélite con la India? Está llegando la sonda. Está llegando los indios a la luna, vamos. Desprendió del orbiter y está ahí la sonda del censo. Victoria. Ahí están aplaudiendo. No sé si se aplaudan que llegó Ponique y capaz que se corrió la bola. Sí, seis kilómetros de altitud. Oli, les decís que por favor hagan el descenso que yo ya estoy acá. Ya pueden bajar. Por favor. Ya pueden bajar. Por ahora viene bien. Por ahora viene bien. Ah, ya está bajando. Claro, lo que aplaudieron es que hay una etapa intermedia, ¿no? Claro. Bien, así que bueno, estamos siguiendo acá a la India llegando a la luna. Creo que con toda la que se afanaron en este país podríamos haber llegado a Marte nosotros. con 150 millones de dólares que son 2,50 los tipos están en la luna. 150 palos verdes porque los primeros ya tienen desarrollada toda la tecnología de lanzamiento. O sea, vienen laburando desde hace mucho, no es que empezaron ayer. Ahora sí, con toda la guita que se han afanado acá en todos lados. En toda la historia. colonizado como Marte. Sí, desde el principio de los tiempos. Bueno, bueno, ahí está. Ahí está. Está llegando 600 kilómetros. Se salió un poco de trayectoria. Uy, se salió un poquito de trayectoria. Mirá, tomó un atajo. Está en verde igual todavía. Ups, ups. No, 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 pero la trayectoria es la línea roja. La línea roja por donde tenía que ir está por la verde. ¿Cuánto está? 300 metros. A 300 metros. Capaz que venía por corriente. Se muera del Muldander. Sí. ¿Cuál es el Muldander? Sí, Apretándole. Vectorial. El aerográfico vectorial es. Ahora tenés el Kerbal Project. Bien. Sí, sí, con eso están todos muy... Es difícil, ¿eh? Me parece que se complicó un poquito, ¿eh? se fue bastante... Hay algún cálculo que no... Chicato, acá no va bien, pero... ¿A qué luna? 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 Están aterrizando en la luna. ¿En cuál luna? La luna nuestra, la única que hay. Ah, perfecto. No, no, es que ahí cuando estaba a dos kilómetros de altura se... Ahí dice Down Range y Altitude Range, es el gráfico, claro. usted, Monticelli, sígalo, por favor. Dale, dale, está dentro, fíjate, igual está dentro de las dos. De cara de preocupados. Igual, aunque está desviado, está dentro de las dos marcas que por ahí dicen es el marco de seguridad. Sí, sí, está dentro de... Monticelli tiene prioridad absoluta, micrófono abierto, cuando ocurra algo usted interrumpa, ¿eh? Tiene unas caras de preocupado. Sí, yo lo tengo acá con delay. Y alguno pierde la burra, dice eso, se estroló. Sí, unos cuantos. ¿Se acuerdan la zona esa que se estroló porque había trabajado la mitad del equipo en pulgadas y la mitad en... Lo pasa que claro, se cayó un avión porque cargaron... creyendo que cargaba el litro, cargaron... No, no, no. Sí, claro. El Mars por las Rander, ¿no fue? Se quedó la mitad del camino, se quedó... ¿No fue uno que después fue una Ruyana? No, 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 no. Ese fue otro que explotó. Ese fue otro que explotó. No, 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 no. Ese fue una zona... No, 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 no. Hizo todo, llegó a Marte todo y en el último momento cuando estaba por atrezar una corrección que... Una corrección que tenían que parar le pusieron en BD en un sistema internacional lo pusieron en... Lo pusieron en unidades imperiales y hizo mierda. Bueno, quería frenar en unidades... Ah, jugué por las caras... Que en realidad en la conversión... Yo no me acuerdo cuál era, pero en la conversión los números hasta eran parecidos, por eso que no se dieron cuenta, no es que decían ah, no, da 500 no puede ser las unidades, era parecido pero alcanzaban las decimales para hacerlo bosta. Claro, claro. Y romperlo, digo. Bien, bien. Avisen a sus amigos debemos ser el único programa de toda la Argentina y de toda Latinoamérica transmitiendo la llegada de los indios a la luna. Tremendo. Tremendo. Aquí en dominio digital. Han corregido, eh, la trayectoria. Fíjate, se acercó un poquitito. No, no, pero ya, esto ya pasó algo ahí, eh. Hay un negro con un joystick ahí que estaba con el... Ahí ya pasó algo porque ya... Sí, ya nos dejaron de aplaudir. Sí, 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 dejaron de aplaudir. Tengo que haber preocupado. Están todos calladitos, mirá. ¿Sabés lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Haciéndonos los boludos y sacar eso y cambiar de tema y no decimos nada. ¿Para qué? Y ya está. Y lo sacamos, lo tapamos con diario. Mirá la cara de ese, mirá la cara de ese. Mirá, no, no, ahí hay uno que... Cambiamos de tema. Uy, qué cagada me mandé. Cambiamos de tema. Ah, era para el otro lado. El otro, el que se estaba agarrando la cabeza. Ese agarró el joystick de la Comor 64. Ese es el que dice... Se confundió de cosas. ¿Ese está con el motorón? Sí, está con el motorón. Yo grabé la última configuración. Bajé la última versión. Che, ¿cómo es guardar en IMAX? ¿Viste? Están editando en el coso. Dice 6 más. Pero fíjate que habían conseguido recuperar un poquitito la trayectoria. ¿Qué lucho? Lo que pasa es que no sé qué significa este gráfico. Hay que ver qué significan las bandas blancas que están ahí. Acá Gastón Ferreiros, uno de los principales oyentes y más queridos por este programa que va a venir hoy al teatro, dice... La sonda que se estrelló el martes por un problema de conversión de unidades fue la Mars Climate... 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 Climate, perdón por inglés. Orbiter. Orbiter. No, se fue... Orbiter. No, no, si era orbitador no se estrelló... No, puede ser. Si vos le pifías a la órbita te la pones. O te escapás o te la pones. Puede ser, no me acuerdo. Yo pensé que era un rover, que era una sonda que iba a aterrizar, pero bueno. Que fue el 11 de diciembre del 98. Y nosotros lo transmitimos en vivo también. Sí, está... No, no se la puso todavía. Escuchame, pero se está acercando... Yo de acá no veo. ¿Se está acercando la línea roja? No, ya hace rato que tenía que... No se la puso quiero decir que hasta ahí le llegaron los datos. No, no explota. Eso no es un video game que... Yo creo que... No hicieron el gráfico de las explosiones. Se la van a poner al... Pero si siempre aparece en la pantalla de vos o todo. Qué falta de previsión. He previsto una explosión para ver si fallaba. Se la van a poner al... No, yo de acá no veo una goma. O sea que el punto está en el mismo lado. Hace rato que está ahí. Está 300 metros. Hace rato. ¿Te prestan mis anteojos? No, de eso no te van a servir. A ver. Porque son para cerca esto. No sé. Bueno. Veo los átomos. Mientras tanto, ¿qué más tenemos? Bueno. Estuve demorado. Estuve demorado porque estuve trabajando arduamente con el developer enmascarado. El tipo es así. El developer enmascarado. Atención. El Batman de Python. Es un tipo que codea pero codea enmascarado porque por las cosas que el tipo hace no se puede revelar. Es como el mago enmascarado. Es como el mago enmascarado pero es el developer enmascarado. Estoy negociando literalmente enmascarado. Sí, enmascarado. Estoy negociando para traerlo la semana que viene. ¿Al developer enmascarado? Al developer enmascarado. Ah. Lo traeríamos como invitado. Todavía no lo voy a ver con producción porque hasta voy a llegar. Claro, claro, claro. Pero el tipo trabaja enmascarado por supuesto su identidad es reservada por el tipo de proyectos que hace. Y entonces estuvimos trabajando con él en este nuevo asunto que es el que traje hoy. Acá tenemos nuestro perdón, disculpa nuestro corresponsal de la India dice que se perdió la señal con el Big Ram. Por eso no se movía el punto. Vamos a... Por eso se agarraban la cabeza a los indios. 150 palos. Digo, mandaban a mí ¿sabes el programa que hacíamos con 150 palos verdes? Estamos a la bola con eso. Íbamos a la luna. ¿Por 500 australes? Bueno, así que... ¿Y entonces? No, 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 digo que quizá la semana que viene si lo convenzo porque es difícil. Sí, el developer enmascarado. El día enmascarado, por supuesto. ¿Por qué es el developer enmascarado? Porque no se puede conocer su identidad. ¿Pero y qué desarrolla el developer enmascarado? Es como los gevisaurios que van enmascarados. Ah, o sea que viene enmascarado y tampoco habla, viene amordazado. No puede decir lo que hace y no puede mostrarse. No sé, yo no puedo contarle sus proyectos. Va a venir un chabón. Sí, enmascarado. Enmascarado. Sí, y amordazado porque tampoco puede decir. No, amordazado no, él va a hablar. ¿Qué es lo que hace? No se puede saber su identidad. Entonces va a venir. Vamos a negociar. Tiene que venir con un poco over y... Vamos a ver. Capaz que habla con algún sintetizador. Veremos. Luke, hay que ver. En el medio estuvimos trabajando arduamente para conseguir un nuevo método de donación de fondos a dominio digital. Ok. O sea, esa es la idea atrás de todo esto, ¿no? Acá. Porque yo tengo el botoncito pesos. Sí, pero ¿por qué no aceptamos bitcoins? ¿Qué es eso? Tenemos billetera de bitcoins. Sí, cada vez baja más. Tenemos, tenemos. Él había armado una billetera de bitcoins y una de Ethereum. Solo que no las publicita porque no las sé. Hoy venimos mal. Hoy no nos va a salir la prueba. Pero sí tenemos billeteras y todo, ¿eh? Hay que decirle a cada amigo que las publicita. Hoy venimos mal con las donaciones. Ni el sorio vino, mira. Bueno, en términos de donaciones, en términos de nuevas donaciones y atendiendo a los nuevos mecanismos, viste que había ahí todo pago. Esto pago, el otro pago, no sé qué cosa pago, todas aplicaciones que a vos te permiten mediante... Eso es billeteras virtuales. Billeteras virtuales es un método... Pagá con código QR. Método de pago con QR. Hoy pasa la verdulería. O sea, que lo que facilita es la asociación entre el código QR y tu tarjeta de crédito. Exactamente. Para no tengas que andar dando la tarjeta de crédito o el efectivo. Y el efectivo, exactamente. Y después, de alguna manera, ese dinero le cae en la caja de ahorro al verdulero, al carnicero, al ladrero... A ver, digamos, vamos a explicarlo mejor. Hay un montón de empresas que quieren estar en el negocio financiero y que quieren meterse en el medio y cobrar su peaje y que entonces vos tengas plata con ellos y en todo el proceso este ellos quedarse con la guita un rato, jugar financieramente con esa plata hasta que te la sacan a vos y se la dan al verdulero o que vos ya le depositaste los fondos o algo así. Y entonces, ¿cómo es? Bueno, es así, sí. Estamos con el historio acá, ¿no? Perdón. Evidentemente no lo hace. No sé por lo que lleva a mostrar, no por lo que el chacal dice. No sé lo que él dijo porque estoy distraído con la cara de los... No, bueno, está claro que ninguna de esta empresa hace beneficencia. Lo hace por lucro. Mirá, se lo llevan a uno entre varios y para el otro en la espalda. Le pagan a la espalda, le dicen, vení, vení, que te vamos a... Vení. Vení, vení. Ahí te cagan a tiros, ¿eh? Y te cobran la bala con los chinos, le cobran la bala. No, no, no. No exageremos, no. Es otra onda, nada que ver. Ah, bueno. Nada que ver. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Del lado del comerciante, digamos, es una solución porque el tipo puede, como decía recién Daniel, dar una facilidad de pago, un método de pago adicional, digamos, sin complicarse en el desarrollo de la misma porque lo primero que tiene que hacer es asociar un código QR que le da a la empresa que él elija o que quiera de método de pago con una caja de ahorro, con un CBU y el dinero cae automáticamente ahí. Entonces, pensando en ese mismo modelo, yo lo que hice fue que voy a mostrar ahora o que hicimos acá con el developer enmascarado, hicimos una aplicación justamente para poder ser uno un jugador más en este mercado del pago digital, ¿no? Entonces, acá tenemos que lo tengo instalado acá, vamos a mostrar acá, tengo ahí el PonyPay, ¿no? El PonyPay. PonyPay, PonyPay, que es el nuevo mecanismo, el nuevo mecanismo. Entonces, yo voy a, ahora voy a donar dinero. PonyPay. Voy a donar dinero acá a... ¿Vas a donar a domingo digital? Vamos a arrancar la aplicación. Acá está la aplicación. Ahí tengo mi tarjeta de crédito. ¿Ven? Esto que está acá es mi tarjeta de crédito. Para explicar, para la gente que no se escuche y no nos ve, que es la mayoría... Tengo una aplicación en un celular donde se ven varias opciones, como cualquier aplicación de pago de este estilo. Yo tengo mi tarjeta de crédito porque puedo tener asociada más de una y elegir sobre qué tarjeta de crédito quiero pagar. Y una de las opciones que tengo acá es justamente la escanear el código QR de quien yo quiero. Voy a girar esto un poquito para tener más facilidad con el código QR. Ajá. Y voy a escanear, ahí voy a escanear, como ven... Voy a escanear acá, ahí está la cámara. Ajá. Voy a escanear el código QR de dominio digital. Y pagás... Ahí está. Pagás en EOS. Y ahí entonces me dice cuánto quiero pagar. Sí. Entonces ahí me pone... No, voy a poner... Y hacemos de esto. ¿Cuánto le pongo? Tres pesos. Para, depende de qué producto. Te voy a donar plata a vos. Ah, vas a donar... Sí, arranquemos por algo de EOS. Y doscientos dos pesos. Doscientos dos pesos. Vamos a poner... Doscientos... Cuatrocientos cuatro. Pesos no found. Doscientos dos pesos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Doscientos dos pesos. Continúa. Ahí está. Le digo pagar. Ahí está mi tarjeta. Pago. ¿Y? Y cuando pago, ahí está haciendo el proceso de pago. Y si se miran ahí, acabo de pagarle verde, que es lo que todo el mundo espera ver. Sí. Verde. Apago doscientos dos pesos. ¿Y cómo me llega eso? Todavía no sé cómo llega. Te llega a la cuenta de Monique. Ahí está el pago de los doscientos dos pesos con mi tarjeta de crédito. Sí. Está verde. Está verde. Sí, sí. Ya tengo los doscientos dos pesos. Si apareciera rojo acá, si apareciera rojo acá es que falló algo. O sea, que la tarjeta o no tenía fondos o no se autorizó la transacción. El comerciante, cuando ve el verde acá, lo que él entiende es que el pago efectivamente se realizó. Bien ahí. Estamos hasta ahí. Sí. Y te da un número de transacción. Da número de transacción, da el nombre del comercio, eventualmente. Ajá. Que es... El nombre del comercio sale del código de barras, ¿no? Claro, sí. Entonces... En realidad no es gran ciencia, está ahí adentro. Entonces, esa es la forma en la cual, digamos, hoy muchos comercios obtienen sus pagos. Claro. Yo voy al verdulero y le digo, cuando termine de guardar la verdura, saco la foto del código QR y pago. Sí, entonces... Ahora bien, vos tendrías chance ahora de mirar efectivamente si yo te pagué esto. Claro, si esto estuviese asociado con tu CBU, entras a tu CBU ahora, a tu home banking y ves esa plata. Pero, ¿qué pasa con el comerciante que tiene... No, no necesariamente. ...cuatro tipos ahí esperando para ser atendido después de mí, digamos, ¿no? Y el 12. O que no termina de entender bien el sistema. Porque la verdad es, el comerciante tiene de su lado una aplicación contrapuesta que le avisa cuando el pago entró. Claro. O sea, hay muchos que ya están cancheros, lo tienen acá en el pantalón y automáticamente, cuando yo le digo, te pagué y le muestro el verde, a él le vibra al celular indicando... ¿Cómo le vibra al celular? Indicando que algo pasó. Ahora bien, eso la verdad es, debería yo sacar el celular y chequear que no sea un mensaje de WhatsApp que me acaba de entrar, digamos, ¿no? O un me gusta en Facebook. Que me digre... Que puede asociar un sonido, digamos. Podría asociar un sonido. Pero eso es el problema, que no todo el mundo tiene ese grado de fineza. Entonces, lo que pasa es, si vos no tenés mucho cuidado, si vos no tenés mucho cuidado y no estás atento a cómo funciona el mecanismo... Sí, no tendrías que ser un comerciante que acepte estos medios de pago. Si no entendés cómo funcionan, no deberías aceptarlos. Obvio. Porque la gran verdad es que lo que yo hice acá fue mostrar una serie de screen screens que lo que hacía era mostrarte a vos el verde de pago cuando en realidad esto no está ni conectado con ninguna tarjeta de crédito mía ni con ninguna... No, pero sí, si se puso verde. Bueno, ahí va. No, pero si se puso... Yo lo vi, se puso verde. Pero yo también llevo hecho una pantalla en Photoshop y le digo, mira, te pagué. Claro. Sí, más o menos. Sí, más o menos, un poco más sofisticado. Esto es más sofisticado porque yo el tipo ve lo que el comerciante espera ver es el proceso. O sea, es el proceso mediante el cual yo agarro y le digo, selecciono la tarjeta. A ver, ahí es donde está el error. Si el comerciante... Abro la cámara, le escaneo el código de barra, o sea, hago todo. Si el comerciante lo que está esperando es ver el proceso está equivocadísimo. El comerciante lo que tiene que ver es en el sistema de su lado... Que le entró el pago. Eso depende a su vez de cada uno de los sistemas estos porque en general no es que te aparece directamente tu SEO sino que va a la cuenta en el medio de ello y le pagan a no sé cuántos días. Cada uno tiene su vueltita. Su historia, claro. Pero si vos vas a aceptar, vos como comerciante vas a aceptar algún medio de pago tecnológico, tenés que asegurarte de entender cómo funciona. O sea, lo que vos tenés que monitorar es el proceso y no el procedimiento. Vos lo que mostraste es un procedimiento y el tipo tiene que poder chequear el proceso realmente desde su lado. Pero cuando vos te convertís en usuario, que es lo que me pasa a mí, yo agarro y le digo pero parate, vos cómo sabes que yo te pagué. No, porque yo vi... Se puso verde. Claro, es que es correcta la respuesta. Ah, no, pero decime quién es ese pelotudo que vamos y le va a hacer mal negocio. Entonces yo veo ahí en tu celular... Mando varios amigos que vos pusiste el importe porque él presta atención. ¿Qué vende? Yo puse el importe mil y pico de pesos y le dio pagar y apareció el tilde y después apareció la pantalla verde. Entonces, él se dio por pagado. A ver, no sé, Dale, yo todas las veces que pagué con código QR, todas las veces el que me cobró no estaba atento a lo que yo hacía con el celular. Estaba atento a lo que él recibía. Recién cuando él confirmó que yo le hice el pago, recién ahí me dio lo que compré. Nunca antes. Ni se preocupó qué hacía yo con el celular que además siempre estoy tres horas hasta que no encuentro. Le aparecía el pago registrado. Por eso, ni le importó nada y cuando me dio las cosas cuando comprobó que el proceso estaba... Entiendo que puede haber gente menos canchera que... Hay gente que le paga 100 dólares y le hace tomografía computada, le friega un papelito, lo mira en la luz, mira en el lobby. Hay gente que le da 100 dólares, le paga 100 dólares y lo guarda en bolsillo y lo mira. Con tu criterio nunca nadie podría pagar con un billete falso o nunca nadie podría estafarar porque son todo piola y todos saben cómo todo funciona y todos controlan todo. No es eso lo que yo digo, lo que vos estás diciendo es que el comerciante está atento al procedimiento que vos haces y a mí no me pasó eso en ninguna situación. Siempre el comerciante estaba atento a lo que él cobraba. Capaz que justo caía en gente... No, no puede estafar a nadie. Caía en lugares que por ahí ya estaban cancheros en este tipo de procedimientos. O por ahí tiene... A ver, esperá, tenemos producción. Cuando vos pagás con QR, por ejemplo, en McDonald's, vos cuando terminás de pagar directamente... Sale el ticket. Ellos sale el ticket. Pero eso es en determinados lugares. En la estación de servicios también sale el ticket una vez que vos pagás. Pero hay un montón de lugares donde vos incluyás el importe manualmente. Claro. Y ahí es donde... Le voy a contar mi experiencia, por ejemplo, hoy. Yo fui a despachar una encomienda y tenía ahí varias de estas billeteras virtuales para pagar con QR. Y le digo, che, si yo te pago con QR, ¿cómo tendrás si yo hice el pago? Y el tipo me dice, ay, mirá, la verdad no sé porque esto lo manejan las chicas y las chicas no están. Esos son caras para cañones. Eso lo vi hoy. Igual hay una cosa. Si bien vos tenés que entender el sistema lo que dice Chacal, si no estás en un riesgo grande, por lo pronto si vos sabés qué cosas tenés que chequear, alguien de confianza que sí entiende te dice, mirá, vos dale el ok cuando y te da una serie de pasos alcanza con eso. Como por ejemplo, lo que dice Daniel a mí también me pasa. El chino de la vuelta de casa vos le podés pagar con QR y ellos miran eso que se le acredite en su aplicación. Digamos, de última, vos tendrías que falsear una cosa un poquito más complicada, mandarle algo a ellos, qué sé yo. Pero, digamos, es cierto que vos, si vos vas a usar ese medio de cobro, tenés que tener vos saber cómo usar para realmente chequear que te llegó la plata de alguna forma y no solamente confiar en que, ah, mirá, hice unos pasos y se me puso verde. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que lograr y, digamos, la idea de esto es lograr concientización del lado del comerciante para que efectivamente mire y entienda cómo funciona esto para que no lo está haciendo. Yo creí que vas a decir lo que tenemos que lograr es hacer una lista de todo lo que todavía no lo entendí. Pensé que ibas a decir eso. Hay que enseñar a la gente que si está verde, está bien. Eso pensé que no es necesario. Nuestro programa es para ayudar a la gente, chacal. Otra que está pasando que es la inversa de lo que vos planteás. Es gente que está pegando sobre los QRs de los McDonald's o de distintos locales un QR igual. Pero suyo. O sea, eso es suyo que manda la plata por otro lado. Ah, eso está buenísimo. Entonces, si vos a eso se lo sumás con un comerciante que no chequea, vos pagaste realmente, le mandaste la plata a otro, el comerciante te dice gracias, te da el producto y alguien cobró. Y son dos estafados en vez de uno. Dos por uno, eh. Bueno, ahí están. Estoy viendo a... No tengo audio para ver lo que está diciendo el señor Indio a la cámara, pero tiene cara de que algo falló. No, lo que sí se vio bien claro es que usan Red Hat. ¿Eh? ¿Ah, sí? Por eso falló. Hubiesen usado Arch. Hubiesen usado Arch. Hubiesen usado Windows y llegaba. Dios mío. Bueno, hacemos un pequeñísimo correo y ya continuamos con más dominio digital. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hace crecer tu negocio. Publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.workana.com En Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conocer nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH Industria Argentina. Obtene tu nuevo dominio internacional .com, .net o .org IncrediName Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio sentís dominio digital. Bueno, seguimos aquí en dominio digital. ¿Querés que te pagué algo más? ¿Cómo? ¿Querés que te pagué algo más? Había traído algunas cosas para que me pagues. Bueno, después te pago con mi app. ¿Eh? Con mi app. ¿Con tu app? ¿Cómo se llama tu app? PonyPay. Parece que la gente de Amazon está trabajando en un proyecto para utilizar la palma de la mano como medio de pago. O sea, asociado. Ya te voy a inventar algo. Dame un ratito que te voy a inventar algo. Una mano de goma. A ver, perdón, disculpen una cosita. La conclusión anterior sería los comerciantes estén atentos y les pagan de verdad. Vayan y chequen después de que les pagan que les hayan pagado. Miren su celular que la aplicación del lado de ustedes efectivamente acredite el pago. No se queden con lo que le muestra el comprador por llamarlo de alguna manera. Bueno, no alcanza. Decías, Daniela. Nada, que están trabajando, aparentemente, no está confirmado por Amazon, pero apareció en varios medios que están trabajando. El proyecto se llama Plan Orville y la idea es utilizar la palma de la mano asociada a tu medio de pago y con eso pagarías. No tiene que ver con temas de seguridad solamente, sino que la idea es bajar el tiempo de transacción. Para, y si yo voy... ¿Qué sería un cibergitano que tenés en la mano? No, no, no. Es que vos apoyás la palma de la mano y eso evitaría tener que sacar la tarjeta. Y la huella dactilar no es una parte de la palma de la mano. No hay información de por qué la palma de la mano y no la huella dactilar. O sea, estamos dando información parcial, incompleta. Estamos dando información que no podemos... Es una información que no es oficial de Amazon, pero está bien. Vamos a tener información que no concluyente como la de... Cuando Amazon lo confirme totalmente te doy los detalles. Después te van a vender los guantes para que nadie pase por el lado tuyo y te cobre con la mano. Te cobre el bolsillo de plomo para que no... O los guantes con la marca de Ponique. Pero todo esto son vueltas alrededor de lo mismo. Porque en el fondo el pago es... Se prepara una transacción y el que paga tiene que decir ok, yo... Claro, válido. Entonces es un tema de autenticación y el tema de autenticación ya está planteado de la noche de los tiempos. ¿Viste? Es lo que hemos dicho un montón de veces. Algo que sabés, algo que tenés, algo que sos. Algo que sos, claro. Entonces, contraseñas de algún tipo, pines, password, lo que sea, token físicos de algún tipo o biometría. Exactamente. Después, el resto es jugar con lo que resulte más práctico que el iris, que la huella digital, que el ADN, que qué sé. Se me ocurre que, bueno, que puede llegar a ser práctico del lado del usuario poner la mano, no sé. Debe ir por ahí la propuesta, pero bueno, hay que ver. Por eso, la propuesta tiene que ver con el tiempo. Yo desde ya te la regalo con el tema de, después temas de higiene. Sí, claro. Aparte las mujeres que nos ponemos crema y todo eso va a quedar una cosa espantosa, toda pegajosa. Y después una chica pone con la crema. A mí más que las mujeres que se ponen crema me preocupan los señores que acaban de salir del baño. Bueno, no sé, bueno, pero se ponen que se graban las manos. Eso es una suposición. Yo conocí una chica que, bueno, en la noche de bodas, bueno, sigamos. En la noche de bodas, bueno, ella aparece del baño, aparece así toda como con todo, ¿no? Y lo ve al flaco, que era la primera que lo veía, lo ve al flaco, ¿cómo era la primera que lo veía? Y lo ve al flaco y entonces la flaca la mira, la agarra, lo mira así, abre los ojos así de grande y le dice esperá, esperá, esperá un poquito que me voy a poner cremita. Y el flaco agarra y dice cremita, violeta te vas a poner. Ya lo contaste. Sí, si te estás, hay que renovar el retenimiento. Lo alcanzaba justo, el público se renueva, gracias. Un amigo, un amigo, la próxima va a te divuelas a vos, te llevas la semana y vas a hacer lo que quiera yo. Imagínate entonces que si vas con la mano y tenés que limpiar el lector porque no funciona, finalmente vas a tardar más que con la tarjeta y esto es necesario. Lo bueno es la persona que viene atrás del que puso la mano con la crema que pone una hoja de papel con una luz de contrafondo ¿entendés? Y ya está. Claro, no tiene que hacer nada. Y sale la... ¿Qué pasó con los indios? ¿Aterrizó el coso ese? No, ¿alunizó? No sabemos, estamos viendo... No se sabe. Estamos viendo a ver si el orbiter puede sacar alguna señal. Pareciera ser que aterrizó pero no saben con cuántas fuerzas. ¿En cuántos pedazos? Habría alunizado. ¿Alunizado? Habría alunizado. Pero no saben en cuántas piezas. No saben si fue una nave o varias. Hay una incerteza en el módulo de la velocidad del vector, sí. Dios mío. En fin. Che, hablando del módulo de la velocidad del vector. ¿Vieron lo de Tesla? Ah, sí. Pará, pará, pará. Eso es genial. Yo con el Torino no tengo ese problema. Eso es genial. Explica qué pasó, por favor. Yo leí el título nada más. No, Tesla hace service. Claro, sí. Básicamente, para abrir el auto vos tenés o bien una cierta llavecita física o bien una app en el celular. Y esa app, vos ahí tenés un perfil cargado donde decís cuáles son tus autos, cuáles querés abrir porque podés tener varios. Entonces este. Y el problema fue que se les cayó ese servidor. Ese server se cayó. Entonces la aplicación no permitía abrir la puerta del auto. No supo con quién autenticar, claro. No, y de hecho algunos de los usuarios se quejaban, decían, cerré la aplicación, volví a entrar, cuando me autentico me dice que yo no tengo ningún Tesla. No podía acceder a la base de datos, entonces obviamente no podía abrirlo. Así que había gente puteando en todos los idiomas diciendo, no, pero escúchame, hace una hora que estoy tratando de entrar al auto y no puedo porque obviamente se confían de, este es el problema, se confían de, para abrir la puerta del auto dependo de una infraestructura que abarca todo el planeta y un server y un server que está en la Antestropoldavia y entonces, y no hay plan B. Y no hay plan B, claro, todos los que no tenían el plan B nos llevaban la cosita, porque yo soy relanga porque yo desde el celular abro el auto, en vez de agarrar y hacer así, ¿sí? Una patada a la puerta como hacemos con el Torino, es eso, ¡pam! Pasada en la puerta y se abre. Un consejo, un consejo que, bueno, que no todo el mundo debería hacerlo si no ya todos sabrían, pero es, agarrá una llave, un triplicado y en algún lugar del falso chasis la pegás. Sí. Con una cinta. Sí. Y listo, el día que te quedaste sin llave, meté la mano en el lugar donde vos sabés, te metés abajo en el lugar donde vos sabés, y me corre Cobeco y sacás una copia de la llave. Sí. Bueno, yo que me preocupaba que, bueno, mi coche es un coche viejo, es un 206, pero de nuevo, no tiene traba para que no sean electrónicas al lado adentro. O sea, si yo me quedo sin batería, no puedo trabar el coche, por ejemplo. Ajá, bien. Lo cual es un problema. Y bueno, yo pensaba que... Si te quedás sin batería, tampoco podés hacer mucho. No, bueno, pero puedo entrar al coche, pues saca las cosas, los documentos, puedes salir del auto. Pujás al auto. Si tenés un poquito de batería, lo podés hacer. Sí. Por favor, le quiero pedir a la audiencia que está en vivo en YouTube, que está haciendo donaciones, no pongan 100 pesos por más chistes de poni, porque están fomentando esto. Si ustedes mandan guita, cada vez que te cuento un chiste, vamos a terminar haciendo el pedo mío digital, delirio digital. aparte voy a llevar la contabilidad, porque ahora de toda la guita que recibís, los millones, hay 100 pesos que son míos. A una fracción. Hay 100 mangos míos. Por favor, no manden plata pidiendo chistes de poni. Ustedes, si quieren que sea para mí, indíquenlo, por favor, en la donación, porque acá me lo van a vacunar. Bueno, que paguen con poni pay. Claro. No. No, no, no. Mi guita es verdad. La viva. Yo quiero la viva. Por favor, por favor, no. Aposen al programa, le diga poni que, así yo ya sé, y me voy anotando, y al final del programa me las cobro todavía. No poni pay, si no poni que. Bueno, oficialmente nos llega información que Big Run falló y están esperando la segunda confirmación, que recontra falló, sería. ¿Podemos ver los chinos? ¿Puedo ponchar los chinos? ¿Qué chinos? Es el mismo continente, pero es otro país. ¿Podemos ponchar los indios? A ver, en el watch. A ver, podemos ver la, a ver qué está pasando. En el live streaming. Ahí está. Vea la cara de esta. La explicaron. La live streaming está parada igual, en la página. Y el aplauso que fue, boludo. No, porque hubieron varias etapas exitosas. De hecho, si te fijás, cuando mostraban el trayecto esperado y el real, el verde, recién a lo último se desvía. Ahora, fíjate cuántas misiones están casi, 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 y fallan en los últimos segundos. Lo que pasa es que, cada etapa es crítica y alcanza con que falle en una. Cuando falla arriba, estás en el horno. Cuando falla abajo, te da más pena porque estuviste más cerca. Sí. Lo que pasa es que, en general, en las etapas anteriores, tienes la posibilidad de corregir. Definitivamente, claro, exactamente. Y de hecho, se nota en la trayectoria que empezaron a corregir un poquitito. Se habían ido de la trayectoria, empezaron a corregir y ahí paró. Crash. Pero bueno, como no aparecieron las animaciones de la explosión, pensábamos que estaba todo bien. Claro. Esa es una falla de la previsión de show. No, es una falla del tipo que diseñó la animación. Claro. ¿Cómo me va a poner la animación de la explosión? Claro. Ahora, yo no, la sonda israelí había llegado cerca también. También, sí. Porque también estrelló, pero habían llegado cerca. Evidentemente, tan fácil no era. No, lo que sí es que, lo que sí es que, si bien es verdad que vos necesitas muchísimo conocimiento y tecnología y know-how, me da la impresión de que los precios de otras cosas, para estas cosas, se han abaratado. El uso de la tecnología, la electrónica, el computing, eso es mucho más económico. Pero lo que sí se mantiene igual de costoso es los ingenieros, el entrenamiento y el combustible. Porque la tecnología, básicamente, para llegar hasta allá es quemar oxígeno líquido. Claro. Sí, sí. Hasta ahí es igual. Sí. Lo que ha abaratado mucho es, por supuesto, la electrónica, que hace que un montón de cosas que antes eran procesos complejos, hoy en día, tenés procesadores que pueden estar corrigiendo situaciones al vuelo. en decimil de segundo. Entonces, eso te evita que todo tenga que ser tan perfecto. O sea, podés tener mayor imperfección en un montón de aspectos porque lo podés corregir por software. Claro, exactamente. Qué frustración. Acá dice, the communications from the lander to the ground station was lost. The data is being analyzed. Yo creo que además del dato van a analizar alguno ahí, ¿no? Que le hicieron la palmadita. Yo creo que a veces que le hicieron la palmadita lo van a analizar. Sí, sí. Lo van a izar en una, en un mástil. Realmente. Bueno, se llama empalar eso. Terminaron repitiendo la experiencia de la primera, ¿no? El Chandrayan 1 que en realidad la intención era chocar el, la, el, claro. No le están las palabras, Monty, después me falta una, gracias. En la primera misión que fue en 2008, orbitan en la luna y después lanzan una prueba que la idea era que chocara con la luna a propósito. Claro, era balística. Impactador, exactamente, el impactador. Y acá, bueno, la idea era que no, pero bueno, repitieron el experimento. Alguien se confundió en los planos. ¿Por qué? ¿No era el mismo que la vez pasada? ¿No tenía que impactar? Y se controló, se controló en la configuración de la misión. Claro, sí. Hoy, Monticelli, no vas a tirar nada, no vas a ver. No, porque mirá. Tenemos los directivos de la radio. mirá, mirá lo que traje, mirá. Tranquilo, mirá. Los directivos de la radio no se mueven desde que vos estás acá. El bebé trajo el vasito antihuelco. Así está malo, por favor. Sí, está bueno porque, bueno, a las últimas mojo un poquito, pero. Dios mío, bueno, yo me pregunto si no será un sabotaje, ¿no? Como la vez pasada pasó con Lucía Realía, que también se les cayó algo cuando estaban llegando a la luna. Allá vos decís, allá alguien fue y allá saboteó. En la luna y alguien que no quiere. No, no en la luna, pero digo, no sé si alguno está en algún hacker, o alguno ahí para decir que nadie llegue a la luna porque la luna es nuestra. El programador enmascarado, el mismo que hace la Pony Pay. El developer enmascarado lo podemos traer la semana que viene. La semana que viene, vos no vas a andar por Europa, por Alemania. ¿Tienes la sorpresa para darme? No, 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 pensé que viajaste tanto. No, porque está el Salón Internacional, el Show Internacional del Automóvil. Ajá, qué lindo. ¿Presenta el Torino o no? El Torino no, pero Porsche presenta ocho modelos eléctricos. Ajá, qué bueno. Así que se vienen cosas interesantes. yo el eléctrico de Torino me quedé sin batería el otro día, así suave el comentario. ¿Por qué te quedaste sin batería? Porque, qué sé yo, 43 años tiene que tener la batería. Ah, no le cambiaste la batería, bueno, a tanto. Che, hablando de Torino, ¿puedo hacer un agradecimiento? Sí. Breve. ¿Puedo hacer un agradecimiento? A Zungri. Zungri Merchandising. A Zungri Merchandising, que me agarró, después voy a poner foto en el grupo, le llevé la plaquetita de la concesionaria donde el auto fue vendido, que estaba, obviamente, con el paso de los 43 años. Sí. Se lo llevé y ahora le mandó la foto, tengo que ir a buscarla, me la hizo con pintura epoxy, me la restauró, me la dejó nueva, que forma parte de la restauración integral que estoy haciendo, eso lo guardo ahí y cuando tenga el auto listo, voy a poner de vuelta a la plaquita de Valmotor, una concesionaria que ya no existe. Creo que tengo un audio, creo que tengo un audio acá de Zungri, a ver qué dijo, espera, a ver si aquí dijiste. Pica. No, no se escucha. Dice, estoy muy contento de haber hecho su trabajo para Ponipo, dijo eso. No se escucha. Che, perdón, vos hablabas de algo en Europa, mientras tanto acá en Argentina, del 4 al 6 de octubre en la rural, va a ser Expo Cannabis. Ajá. escuché ayer, escuché ayer. ¿De qué se trata el asunto? yo he sido jurado en alguna de las elecciones de la Copa Canábica del Plata. Déjame, vamos a hablar en serio, acá tenemos información. Yo estoy hablando en serio, fui jurado en la Copa Canábica del Plata. Pero eso no interesa. Escucha, a vos no te interesa. Bueno, estamos siguiendo en vivo el intento de alunizaje del Chandran 2. Parece ser que algo ha fallado en la última etapa del descenso, en el momento que la nave tenía que desacelerar de 10 metros por segundo a 2 metros por segundo. Ahora están haciendo un poco del análisis porque no están recibiendo señales para saber qué es lo que ocurrió. Hay en este momento dos hipótesis. Una es que el sistema de inteligencia artificial de la nave que estaba supuesto aterrizar, alunizar, mejor dicho, en determinado lugar, vio que no era un sitio, el sistema de cámaras vio que no era un sitio adecuado y buscó un segundo sitio y en ese momento algo ocurrió y se interrumpieron las comunicaciones y en el otro es que directamente la nave se estrelló contra la superficie lunar. Así que seguramente en un rato va a haber una conferencia de prensa indicando cuáles son los resultados preliminares del fallo pero hasta ahora parece ser que la nave falló. Finalmente, acaban de indicar recién del centro de control de la misión en Bangalore que la comunicación con la nave se interrumpió aproximadamente a 1,2 kilómetros de la superficie lunar y bueno, ahora están estudiando la telemetría para ver qué es lo que pudo funcionar mal pero esto es lo que se sabe a este momento. Bueno, muchas gracias Pablo de León desde el centro espacial Kennedy y trayéndonos las últimas noticias de lo que estaba pasando en la India que bueno, aparentemente una lástima. Lo que dice el plot este que dice Altitude vs Downrange es la trayectoria esperada o sea que el correrse de eso no necesariamente significa que estaba en peligro o estaba yéndose más rápido. Pero esto es por querer meter inteligencia artificial a todo es lo que yo digo. Ojete, ojete ojete, ojete Bueno, capaz que quería ir a asegurar la sonda me parece, ¿no? Capaz que quería ir a asegurar la sonda entonces ¿a dónde la voy a asegurar? Con la moto. ¿Te das cuenta? Pero esto sería en inglés Ojete, ¿cómo se llama? No sé. Ojete 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 Motorcycle Eso es por querer meter inteligencia artificial en cualquier cosa el módulo lunar con mucho menos y con una computadora con 8K de memoria Sí, pero tenía tres tipos adentro Bueno, mañana si no tienen nada que hacer también se pueden acercar al micrófono por favor al micrófono al CSK Sarmiento 151 recuerden que está la muestra del concurso de arte y tecnología 2018 del Fondo Nacional de las Artes y mañana hay una puesta digamos que se llama improvisación de síntesis digital generada por funciones que toman al tiempo como única variable No entendí ni medio No importa pero bueno hay que ir a buscar inspiración porque ya está abierta la inscripción para el año que viene del concurso 2018 que ahí tenemos que participar así que yo creo que habría que ir a ver estas cosas O sea, sobre series temporales básicamente exactamente pero bueno se supone que es participativo había una mi amigo uno de mis amigos metalero había mostrado que había una una experiencia que habían usado inteligencia artificial para hacer temas de death metal así que hay de todo si pueden hacer death metal pueden hacer cualquier cosa Sí, ya nos tenemos que ir Chacal tenemos algunas bendiciones para hoy no hay muchas pero hay este así que pueden ir algunos de último momento que necesiten su bendición tenemos un minuto para que sean incluidos en las bendiciones de esta semana bueno, muy especialmente como siempre para Belistarius para Lisandro para Lisandro Paolini Antonio Antonio Cherín Status Variabilis Shanshi Shanshi Semper Cresis Ote Cresis Alejandro Osorio Te Estabilizarás Adrián Ferreira Nunca Obdúrate Gastón Ferreiroz Ludomentis Asien Sarasum Matías Benítez Matías Benítez Tangentum 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 Estoy Sarasasandum Matías Benítez Matías Benítez que después después si no me va a pedir la devolución de su dinero Sí, sí, sí Ege Staten Potestaten Sarasum Tangente de uno ¿Cuánto sería? Y Federico Federico Croañas bueno, muchas gracias Muchas gracias porque gracias a la puerta de todos ustedes nosotros podemos hacer este programa que se llama Dominio Digital y a nuestros anunciantes por supuesto Mirá la sorpresa que se lleva Mirá la sorpresa que se lleva ¿Qué está buscando? A Trabilante de uno Mirá, mirá Mirá, mirá Modul Math Not Included Mirá, mirá Mirá, mirá Dios mío Bueno, nos encontramos la semana que viene Anden todos bien Nosotros de acá nos vamos al teatro son las 6 de la tarde a las 8 empieza la función ¿Usted va a venir, Chacal? Gracias Te agradezco Daniela por el apoyo de Cierro Gracias a las 8 Castillo 540 los espero Hasta la semana que viene Chao ¡Suscríbete!